Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de la cistitis. La cistitis como tal es una inflamación de la vejiga y puede tener diferentes orígenes. El principal es un origen infeccioso, es decir, las infecciones de vías urinarias frecuentemente redundan en la inflamación de la vejiga. Sin embargo, hoy nos acercaremos un poco a otra de las causas, que es postcoital, es decir, después de tener relaciones, cuando la relación no es lo suficientemente húmeda, lubricada, consensuada, facilitada por los factores ya sea emocionales o locales, puede ocasionar una inflamación, una irritación, que inflama a la vejiga, ocasionando un dolor muy intenso. Entonces, cuando una pareja tiene relaciones más veces de lo normal, o la lubricación no es la adecuada, o debido a factores hormonales que la mujer no está lubricando en la forma adecuada, entonces se puede producir la cistitis, por eso es que frecuentemente se le denomina como la infección de la luna de miel. El tratamiento, aunque puede ayudar el tomar mucha agua, de preferencia un diurético, como puede ser arándano o jamaica, la verdad es que es no tener relaciones, tomar un desinflamatorio y preferentemente nitrofurantoína, que es el medicamento de elección. Por supuesto que cada caso debiera de ser valorado por su especialista, al cual se tienen que acercar para que les dé un tratamiento adecuado. Y, a manera de tratar de evitarlo, ya que conocemos cuáles son las causas más frecuentes, es, uno, ¿cómo disminuyo las infecciones de vías urinarias? Tomo mucha agua, no me aguanto las ganas de orinar, de preferencia utilizo ropa interior que sea holgada, que no esté tan apretada, que sea de materiales naturales, no sintéticos. Y, segundo, lo que platicamos, si voy a tener relaciones, lo ideal es un preámbulo amoroso largo, que mejore la lubricación y, si no puedo obtenerlo, utilizar un lubricante de preferencia a base de agua que facilite las relaciones sexuales. Y, en caso de que esta molestia inicie, no te esperes, háblale a tu ginecólogo o a tu médico de confianza para que te pueda recetar en la forma adecuada.